Música Continuamos en Espacios Comunes UDLAB Estamos con integrantes del ballet folclórico Sensontle, ¿me podrían decir sus nombres? María Arriaga y Nayeli Rodríguez María, ¿nos podrías platicar qué es Sensontle? Sensontle es una asociación que nace hace cuatro años más o menos y su principal objetivo es preservar las tradiciones mexicanas así como también juntar a todos los chavos de la universidad que tengan el gusto por el folclor para que vengan a bailar con nosotros No hay ningún maestro, las clases las damos nosotros mismos y ensayamos casi todos los días Nayeli, ¿nos podrías platicar qué proyectos o qué actividades tienen? Pues en este semestre tenemos la función de gala al final del semestre y también unas invitaciones y unas propuestas a ir a bailar al complejo de la UAP y también en algunos congresos y en algunos eventos y festivales de aquí de Puebla María, ¿nos podrías comentar por qué conservar esta tradición? Bueno, para la mayoría de los integrantes de Sensontle este gusto por el folclor nace desde pequeños ya sea que hayamos tomado clase desde muy chiquitos y pues para algunos es como un acercamiento todavía porque nunca han tomado clase pero pues lo bueno es que nos necesitan tomar clase para estar con nosotros Las danzas que tenemos son de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco acabamos de incluir algo del norte que es Tamaulipas, Guerrero y ya, por lo general son los que bailamos Nayeli, por último, ¿cómo se pueden unir los estudiantes de la UAP a este grupo? Bueno, el único requisito es que tengan ganas, que quieran formar parte del grupo los ensayos van a ser de 7 y media de la noche a 10 de la noche de lunes a viernes y están todos invitados y bueno, el correo de Sensontle es sensontle.utlap arroba gmail, por si gustan mandarnos un correo y nosotros les daremos informes Muchísimas gracias y mucha suerte en esta gala que van a tener al final del semestre Gracias Continuamos en Espacios Comunes Udlap Ahora estamos con la maestra Marta Laura Ramírez, jefa del Departamento de Arquitectura y Diseño Maestra, ¿nos podría platicar qué tipo de proyectos se está llevando a cabo en este departamento? El Departamento de Arquitectura y Diseño actualmente tiene varios proyectos entre ellos los que tiene para la licenciatura en arquitectura, la de arquitectura de interiores y la de diseño de información visual El que ahora estamos trabajando es en el Congreso Internacional de Arquitectura Es el número 15 y está organizado por la Mesa de Arquitectura y el departamento les está apoyando Otro de los proyectos que se están llevando a cabo es básicamente el implantar las prácticas profesionales de los alumnos que están en el sexto semestre Ellos estarán participando en diferentes talleres para poder implementar los conocimientos que han adquirido hasta ese semestre Y bueno, estamos también con proyectos con otras universidades En el verano tenemos nuevamente la visita de alumnos de Texas Tech University Se participará en el taller virtual con Ball State University y bueno, los viajes de estudio y académicos que normalmente se realizan durante el semestre Maestra, ¿cómo está colaborando el departamento con la Mesa Directiva de Arquitectura? El Departamento de Arquitectura y Diseño siempre ha colaborado con la Mesa de Estudiantes Ellos son los que organizan, ellos son los que definen el tema que quieren estar tratando en estos días sobre qué tema van a estar reflexionando, a quiénes invitar Y bueno, el departamento apoya en cuestión de sugerencia, revisando los currículums de los invitados y sobre todo en la parte de logística porque el departamento tiene, digamos, la experiencia de los otros congresos que han organizado sus compañeros y de esa manera se les puede estar apoyando También en cuestiones de difusión y en llevar a cabo el congreso de la mejor manera Maestra, ¿nos podrían mencionar qué tipo de proyectos vienen a futuro? Claro, mira, a futuro los estudiantes de arquitectura tienen un reto muy importante sobre todo el trabajar con cuestiones que requieran eficiencia en cuestiones de energía Ellos tienen de alguna manera que dar respuesta a las demandas de la sociedad en sus cuestiones constructivas, pero al mismo tiempo estar conscientes de lo que es el medio ambiente o intervenir en el medio físico y ellos estarán formándose en ese aspecto Tienen un reto fuerte, pero creo que tienen las bases para poder hacerlo Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros De nada, invitados al congreso y ojalá sea un éxito para los alumnos y sobre todo para la arquitectura en esta ciudad que se lo merece Continuamos en Espacios Comunes Udla Regresamos a Espacios Comunes Udla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!